buenas buenas noches cómo están cómo va todo bienvenidos bienvenidos a otra noche más con yakuza mi nombre es diego nico y vamos a hacerle con toda esto en serio no me selecciona el control allá está diciendo me con el control no ahora sí me había asustado saben cuáles 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 es este cierto y éste la verdad lo 5 una vida honrada me dicen si me escuchan bien conforme al volumen del juego por favor ahí a mí se me olvidó al canso bueno que sobre de que entonces qué al final este y unirte con chachibana sí finalmente soy un empleado de su agencia ahora eres ángel de inmobiliario wow míralo como ha dado el salto a una vida honrada aunque bueno no es exactamente lo que llamaría una vida honrada menos cachondeo a ver si me aclaro la inmobiliaria te está ayudando a limpiar tu nombre en el tema del asesinato si la chivana ya está los que cargando a ver que descubra usándolo su red de información ya no hay esperanzas eso parece y es solo que por lo que está llevando a oído los polis ya me están investigando mis huellas aparecieron en el cadáver del solar vacío chavangos eso significa que te están buscando ahora mismo no te estaba ocupando de eso también ha estado tirando de los hilos en el cuerpo policial no puede hacer que se olvide todo pero puede ralentizarlos aunque al final del día seguiré siendo un hombre buscado si no encuentro a tengo dos o quizás tres días en lo que podré caminar por la calle sin tener que ir mirando por encima del hombro entiendo aún así es impresionante la chivana debe tener contactos muy serios en la policía para poder meter la mano en un tema así eso parece supongo que no hay mucho que puedas hacer al respecto más allá de confiar en ellos y esperar que pase lo mejor así que dime qué piensas hacer ya te lo he dicho temas inmobiliarios al menos hasta que podamos localizar al dueño del solar vacío parece que está a punto de encontrar de encontrarle y hasta entonces me pidieron que ayudase con la faena de la agencia no podía decirles que no espera en serio tú haciendo un trabajo entrado de oficina si uno de sus hombres de confianza el tipo llamado Oda me va a enseñar los entresijos del negocio va a reunirme con él en el café alpes en cuanto acabemos aquí pero antes de eso necesito hacer algo con mi ropa con tu ropa digo que no puedo aparecer en el trabajo vestido como un yakuza que debía agenciarme de un traje apropiado para un hombre de negocios así que por eso me has llamado claro hijo tú sabes más de esas cosas esperaba que pudieras ayudarme a conseguir un traje que me haga parecer un poco menos criminal pues has llamado al hombre ideal colega muy bien déjamelo a mí sin presión no espero milagros es solo que pensé que tu elección sería un poco menos desastrosa que la mía que te joda así es como pides un favor es claro si el que sabe pues dígame ayúdeme colabóreme me van a incomodidad con los brackets hoy está fea ¿cuánto tiempo tenemos hasta que te reúnas con este tipo? no mucho así que para ser posible me gustaría que buscáramos algo aquí en Kamurocho bueno eso le metrá bastante a nuestras opciones lugares por aquí que vendan ropa elegante creo que lo que buscamos es la tienda de trajes de hombre que hay en el callejón Nakamichi ¿en el callejón Nakamichi? ¿desde cuándo hay una tienda de ropa? es donde los novatos consiguen sus primeros trajes no era ninguna marca de lujo pero debería ser el apaño a un precio decente a mí me vale en marcha comprar ropa adecuada un momento un momento un momento déjame acá un momentico hago aquí esto ok listo ya ok eh tataratara que tengo que hacer habilidades ¿cómo voy de habilidades? a ver ¿cómo voy con esto? ¿por qué no puedo? ah, ya lo tengo no, sí, sí, sí tengo los de uy, no pero es que son 30 los grandes ¿eso qué es? compremos esto listo ¿qué tengo acá? no, pero espere yo no quiero ah, no, sí compremos este eso es la cantidad de daño oh, dale listo, ya ahora sí venga pero antes de eso sí voy a hacer eso voy a guardar no, un momento déjeme guardar el hecho de que me pidas que te lija la ropa significa que admitas que tienes un gusto terrible cállate yo lo intento no llamar la atención ah, no, no no, no no, no 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 eso ni hablar hago eso lo hago bien vamos a convertirte en un auténtico hombre de negocios por favor, te lo pido solo algo sencillo déjamelo a mí enemigos ¿dónde? espere, espere que es que yo toca atender a esta gente ya venga, venga pa' acá listo, salió el segundo hirio a este no, ganamos algo otra vez carajo chau chau Listo, perfecto Ah, faltaste Bien Así que hablamos de trajes para gente, son ababiliarios, ¿verdad? ¿Tienes alguna idea de mente? Ni idea Comprar traje Acá se compró el trajecito blanco Echamos un vistazo ¿Quieres alguno que te entre por el ojo? Dímelo Vale Vamos a lo seguro Probablemente quieras uno de estos ¿Eh? No me molan Son muy aburridos Bienvenido al maravilloso mundo de la ropa para hombres de negocios La ropa molona es solo para Yakuza, ¿sabes? Sí, pero con estos ¿No voy a parecer un tipo arruinado? Pues entonces te queda, te queda que han impintado Qué gracioso Oh ¿Y qué me dices de este? No eres tonto Ni de coña Pero aún así no sé por qué sabía que lo elegirías ¿Qué tiene de malo? Este traje es tan vulgar que está prácticamente gritando Además sería un infierno combinarlo con reloj, zapatos, accesorios Y dejando la moda a un lado Requiere mucho esfuerzo trabajar una apariencia así Es un ignorante como tú Acabaría pareciendo que es el traje Ah, ok Pero vale, rápido en este juego La moda es un auténtico color Sí ¿Qué te parece? El color es discreto Pero con las lapas de punta Vas a parecer un más fashionista que el dolo que crees Blanco, ¿eh? Bueno Por lo menos no es tan hortera como el otro Venga Voy a probártelo Ok Bueno Ey ¿Qué te parece, Nishiki? Ja, ja, ja ¿Qué es tan divertido? Perdona Es solo que da igual lo que te pongas Sigue sin parecer en un lado Que garra Es como el dicho de que Aunque la mona se vista Esa mona se queda Pues eres tú el que ha escogido el traje Nada, lo sé, tío No me importa lo que digas A mí me gusta Así que me lo quedo Espera ¿En serio? Pero si no pareces un agente inmobiliario en absoluto Ahora solo digo que me agencia la ropa nueva Y he hecho lo que me pido Si tiene alguna queja es su problema ¿Estás seguro? Vale, pues Estás convencido Se está convencido el traje Será mi regalo Hay que celebrar la nueva vida del hermano ¿De qué estás hablando? ¿Eh? No había planeado pagarlo Desde el principio Ja, 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 ja Nada, docudicioso Ok Espera ¿Qué me dicen acá? Nada, y ahora tienes que ir a esa reunión, ¿no? Con el tipo de Tachibana ¿Cómo se llamaba? Oda, con Oda Hemos quedado en el Café Alpes Ah, es verdad Ten cuidado, Kiryu Se dice que Ku se va a empezar la guerra Y que ha decidido acabar contigo Pues su último encuentro lo dejó corto de dedos Y de paciencia Si las cosas le ponen feas, llámame en cualquier momento Nos vemos Vale, hora de reunirse con Oda Estoy seguro de que el Café Alpes está en la calle Nakamichi Debería ir tirando Momento, momento Que es que me mandaron un audio Y es que tratando de cuadrar una cosa para el sábado Y pues bueno Permítame en un momento Un momento Espera, espera Un momento Un momento Ya continúo Un momento Estoy pendiente de algo que tengo que hacer ahorita Y me toca Me toca estar pendiente en el WhatsApp De eso Entonces Mientras me responden voy a seguir Espera un momento Así Mientras me responden voy a seguir Ok Por aquí Vea el mancito acá Pasaba de suda Miren eso Por fin Ya estás aquí Me estaba cansando de esperar Hola ¿Te te olvida el San? Novato ¿Qué clase de empleado le habla a su jefe de esa manera? Y ya de paso ¿Qué es ese disfraz? Tienes que te comprar la ropa adecuada o no? ¿De verdad crees que pareces un civil con eso? Mira a quien fue a hablar ¿En serio? ¿Eso crees? Claro Seguro que no hay otra persona que pueda entrenarte Tachibana no tiene a nadie más No te confundas ¿Trees que alguien más que yo puede mantenerte raya? Espero que esté listo Soy un profesional de la mano dura Kiryu-kun ¿Qué es eso? Unas gafas Hacen que magníficamente una cara de delincuente se convierta en... Ah bueno No alcancele ¿De verdad esperas que me ponga eso? Deja de que dejarte ya Bueno Es mejor que nada supongo Estas gafas No Vale Pues Vamos a empezar ¿Te parece? Primero de todo Nos reunimos con un cliente habitual Un señor Un señor mayor Aunque un granudo para su edad Y demasiado rico para su bien Parece que nuestro amigo se ha topado con un... Con un okupa especialmente desagradable ¿Un okupa? ¿Eres un yakuza y no sabes lo que es un okupa? Que inútil eres chaval A ver Los okupas básicamente Se apoderaron de las propiedades con el fin de extorsionar al dueño Con una considerable tasa de... Replicación ¿Cómo se apodera de ella? A ver Si una hipoteca Que incumple con el pago Muchas veces los tribunales sacan ese edificio a su casa Ese tipo de propiedad suele venderse bastante por debajo del precio del mercado Seguido Pero también suele atraer a los okupas que se cuelan dentro mientras está vacío Estos tipos se apalancan ahí y dicen que no se van Su objetivo es conseguir que el propietario pague una cantidad insana con tal de que se larguen A pesar de que para empezar ni siquiera eran inquilinos Lo has pillado Aunque la mayoría de las veces los okupas están confabulados con el dueño anterior Los antiguos dueños les chivan los que edificios se han gastado a cambio de una parte de los que los extorsione Déjame adivinar Nuestro trabajo es desalojar a okupas a patadas No, no es tan fácil Los pobres y vulnerables inquilinos como ellos están protegidos hasta el infinito y más allá por las leyes Si estamos la fuerza se convierten en un asunto policial Es hora de decir... Pero puedo cesar mientras eso Qué jodido, eh Al final del día al comprador no le queda otra que acabar pagando para que se vaya Qué injusto Por eso nuestro obtente viene a pedirnos que resolvamos el problema por la menor cantidad de dinero posible Estará el CAE Así que supongo que podemos esperar el evento Ah, casi se me olvida darte esto primero Tu propia tarjeta de visita, Kiryu-kun Ya eres oficialmente agente de la inmobiliaria Tachibana Pero está tan loro, voy a dedicar el día de hoy para medir tus habilidades en el negocio Si me la juegas o me engañas puedes apostar tu trasero trajeado que te vas a Me cuesta leer rápido Bienvenidos caballeros Por favor siéntense donde quieran Donde queramos, eh ¿Cuál sería un nuevo sitio para hablar de negocios? Mesa de entrada Mesa del fondo No, esta no Que dice mirar Esa es para dos personas ¿Qué vas a hacer? ¿El cliente a tirarse encima de la mesa? ¿Qué vas a hacer el cliente a tirarse? Oh Oh Oye, ¿te vas a ofrecer voluntario para estar de pie todo el rato? Yo no te lo impediría Pues que vamos a otra mesa ¿Tú crees? Digamos que esta Esta parece tan buena como cualquier otra Bien Esta debería valer El lugar perfecto para una charla de negocios Sentarse en el sitio más cercano Bien Al menos sabes que debes sentarte al pie de la mesa Si te hubieras sentado en la cabeza Te habría dado por perdido El mundo de los negocios no es muy distinto al del Yakuza En cuanto a jerarquía se refiere Siéntate sin pensar en el lugar equivocado Y puedes acabar muy mal parado Me alegra que apliques tu experiencia aquí Si, sigue así y todo irá bien Lo haré Hola caballeros ¿Les tomo la nota? ¿Les tomo nota? Ah, sí Eh Café Café pa No, pediremos en cuanto llegue nuestro invitado ¿Te importa volver en un momento? Ok, por supuesto Espero que no estuvieras a punto de pedir O ibas a sentarte ahí a tomarte el café Mientras esperas al cliente Es un protocolo básico en los negocios Carajo ¿Te imaginas? No espero mucho de ti Pero al menos intenta que no tenga que repetirme Vale Pero aún así Que sepas que tantas reglas son dolor de gaba ¿De qué te quejas? Los protocolos de la Yakuza Son mucho más estrictos A mayor rango más formalidades tienen Pues lo mismo se aplica aquí Llegó el cliente Hola ¿Cuánto tiempo? Así es Lo siento mucho Pero toda esta situación es un desastre ¿Y este quién es? Esta última incorporación Kiryu Me echara una mano con este caso, señor Oh, ¿en serio? Gracias ¿Qué le damos de la Tachibana, señor? Bien Las tarjetas de visita son el primer paso En todo intercambio de negocios No importa lo bien que te venda Si no se van con tu tarjeta Eres historia para ellos Casi lo clavas Pero Tu tarjeta está al revés Pero no ha estado mal Para ser tu primera vez Te daré un poco de corredor Kiryu-san, ¿eh? Yo ganaré de trabajar contigo Gracias El placer será mío, señor Ya veo Lo que nos describe es parece la típica ocupación Comprase la propiedad en una suba Estar mes pasado, ¿correcto? Lo que significa que El ocupante se instauró Justo antes de eso, ¿no? Sí Eso creo ¿Y solo es uno? Sí Un hombre llamado Tsuchi Diría que Está rodando Bros. 40 Un tipo asqueroso Parece un vagabundo Y ya ha pedido que le pagues una tasa de para marcharse Aún no Confía en dejaros los negocios a vosotros, si es posible Ya no soy un joven suelo y todo esto me ataca a los netbooks Creo que podré escucharlo sin problemas Por supuesto Si me permite Llama ¿Te preocupa? Bueno, naturalmente menos sería ideal Si fuese posible ¿Pero por qué demonios hay que pagarle a esa escoria? Nada en absoluto Si fuese yo no le soltaría un bien Oye Esa boca Ese tal Tsuchi dice que tiene a la Yakuza respaldándole Si monta un escándalo ahora, podría tener problemas peores más tarde Entiendo su preocupación, señor Pero por favor Entonces, tranquilo Nuestro hombre Kiryu aquí presente es un experto en la Yakuza ¿Eh? ¿Un experto en la Yakuza? ¿Cómo lo explico? Es un otaku de la Yakuza que realmente se mete en el personaje A veces hasta le gusta usarse en fingir que es un verdadero Yakuza ¿No es así, Kiryu-kun? Sí Ese soy yo En cualquier caso, haremos que la cantidad a pagar sea la más ¿Puedo dejar el asunto en vuestras manos, pues? No hace falta decir que tengo un fondo reservado para vuestros servicios Es usted muy generoso, señor Pero Tachibana me ha ordenado que rechace amablemente cualquier gesto de gratitud Dijo que le agradecería toda la amabilidad que nos ha ordenado ¿Eso dijo, eh? Bueno, supongo que esa es la inmobiliaria de Tachibana Siempre yendo un paso más allá Para acabar, ¿puedo preguntarle dónde está la propiedad en cuestión? En la calle Tenkaichi, en el edificio Sugita Entendido Nosotros nos ocuparemos de ahora en adelante, señor ¿No es así, Kiryu-kun? Sí Binnis y Gali, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Has entendido el medio del asunto, ¿verdad? Básicamente, tenemos que echar al Ocupa del edificio Yo me ocuparé de las negociaciones Tú solo mira y aprende Pero ese Ocupa tiene el apoyo de la Yakuza, ¿no? Seguro que el uso de la fuerza no será necesario Supongo que eso dependerá de lo bueno que sea negociando Mientras tanto, Kiryu-kun Voy a darte tu primera misión ¿Y cuál es? Ve y tráeme una caja con dulces ¿Eh? Incluso aunque estamos tratando con basura Ocupa Uno no se sienta a la mesa a negociar con las manos vacías Es un protocolo empresario básico, chaval Otra vez con noé, chaval En fin Entendido Una vez que tengas los dulces, reúnete conmigo Enfrente del edificio Tsungita Que te estaré esperando allí Nos vemos Digo que el edificio Tsungita está en la calle Tenkaichi No puedo decir que me suene el nombre, la verdad Toda esa zona es territorio de la familia de Rima Así que lo conozco muy bien Pero no me suena a ningún edificio que se llame así Quizás esté en alguna de las callejuelas de Tenkaichi Lo echaré un vistazo hoy cuando tenga la caja Muy bien y ya me sirve 37 días Vea pues Bueno, primero toca ir a comprar Una caja de dulces Entremos al Don Quijote Que acá deben vender Comprar ¿Cuál es el nombre que vendes? Por supuesto A ver Una caja de dulces Una caja de dulces Tiernos y deliciosos fideos No, bebida No, té Serena Malta Champagne Champagne Pañuelos Madera Paraguas Camiseta de bello Amuleto Cinturón No vende acá Imposible Imposible ¿En serio no venden una caja de dulces? No, esto no es Calamarilla Quiso ¿A dónde meto? Bueno Permítame en un momentico Me escucho Laurio Es que estoy pendiente de una cosa que tengo que hacer ahorita Prepausa acá un momento Cráenme en un momentico Ya continúo Permítame un momento ¿Qué me dice esta señora? ¿Qué me dice esta señora? Permítame en un momento Ya continúo Ya continúame en un momento Ya vuelvo Cráenme en un momento 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso, mientras me confirman una cosa aquí, voy a seguir ya con esto. Debo ir por la tienda de dulces. ¡Ay! No tengo el audio acá. No suena. Bueno, hay otra tienda allí. No suena. No suena. Acá tampoco me venden. El yakisoba especial. No, esto no. Esto es un almuerzo. Todo lo que es de sushi. Calamares yakisoba. ¿Vean los calamares? Voy a comprarme una de estas. Y uno de estos. Yo me acordé que para subir la amistad con una persona, le tenía que ir a comprar a esa tienda. Changos. Con un NPC. Bueno, vamos para allá. ¡Vamos! 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 Vamos a entrar aquí. ¡Hola, Kiryu-san! ¡Hola, Kiryu-san! No, espere. No, acá me vende lo mismo. Entonces, debe ser... Vamos a comprar otro de estos. Y otro de estos. Eso. ¿Qué tal, Kiryu-san? ¿Ha comprado la caja que te pedí? Eh. Venga, ya. ¿De verdad eres un shakusa? Lo menos que espero de ti es que seas capaz de cumplir un simple recado. Lo siento. Voy enseguida. Pero, pero no era eso. Changos. Entonces, ¿dónde compro los dulces? Momento, mapa. Estuve en esta. Estará la Popo. Esta, ¿qué tienda es? Esta, la otra Popo. La otra tienda que hay es esta. Voy a ir a la tienda M entonces. Porque en el... En el Don Quijote tampoco. No, ahorita no. No quiero pelear ahorita. Ahorita no. Después los atiendo. Todo bien. No quiero pelear. galletas, calamares caja de regalo, veanla acá m1 ¿cuánto cura esto? bueno, cura nalguito bueno, vénganse no, 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 no carajo que el traje es nuevo y me lo están ensuciando estos degenerados tómalo, nada, aquí va ¿qué me dijeron acá? tiene una, ah, ok, listo permítame un momento, permítame un momento que es que, tengo que hacer algo tengo que hacer algo aquí, permítame un momento ya regreso, no me demoro un momentico ya vuelvo gracias por ver el video Gracias. 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 antes de hacer la principal me provoca a ver que tengo que hacer acá voy a ir aquí para ganar nuevas habilidades y cosas te toca subir al personaje de que esperó permítanme en un momento otra vez ok para que para conseguir habilidades para el personaje así que voy a ir a eso antes de seguir con la principal que dice ahí? maharaya? maharaya? si el maharaya ahí como que tengo que venir después bueno a ver que me dice este loco la siguiente prueba es de cien mil Kiryu tienes el dinero y las habilidades para lograrlo? que pasa Kiryu san? tienes el dinero pero no has entrenado un carajo no he mejorado tu habilidad lo suficiente para escoger esta prueba mejora? ah ok ok o sea las habilidades ah no es aquí acá me toca con esta creo que tengo que aumentar es mucho más esto creo que este es venga a ver venga a ver no no todavía no entonces voy a ir donde está el otro entrenamiento el otro es en este callejón ok no 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 voy a pelear con usted porque no he guardado kikuchi oh creo que no estoy hecho para ser policía este es el poli que siempre anda haciendo registros parece un poco depre desde nuestra última charla hola hola como va la marcha? oh Kiryu san pues la verdad es que yo creo que yo que quieres que te enseñe que llevo encima? no no ahora no estoy pensando en abandonar el cuerpo que quieres dejarlo? lo que me dijiste el otro día me hizo pensar estuve pensando en mi antiguo compañero en lo que en que lo mataron en el cumplimiento del deber y en qué pensaría si me viera ahora yo su vida por salvarme y para qué? para que me pase aquí los días interrogando y registrando a la gente? le he fallado oh venga no es verdad desde entonces solo he hecho registros y es lo único que sé hacer soy una desgracia he tomado una decisión en cuanto acabe mi jornada entregaré mi placa no para por favor que? que paso? que problema tienes? ya te he dicho que te pagaré 30 mil así que así que ser una buena chica y vamos al hotel a divertirnos no no me interesa tranquila allí habrá más chicas será una fiesta no yo vale lo subo a 35 mil mejor así de lo contrario nos vamos a enfadar y tú no quieres eso verdad? si no por favor esos tipos no traman nada bueno y encima son tan estúpidos como para hacerlo delante de un poli que se hizo este mal? quietos ahí este no es sitio para niños a ver que llevas encima pero que estás haciendo? no es momento para eso no ves que esa mujer necesita ayuda? eres idiota o que te pasa? yo lo mío son los registros no soy un tipo duro eres un oficial de policía tu trabajo es proteger a la gente tengo mucho miedo no quiero más sangre en mis manos no podría soportarlo otra vez no y entonces le vas a dar la espalda a esa chica? vas a salir corriendo a esconderte cada vez que pase algo malo? bueno si tu compañero pudiera verte ahora seguro que estaría decepcionado contigo que decides? vas a darle la espalda a alguien que necesita tu ayuda o no? piensa en lo que habría hecho tu compañero si estuviera aquí bueno él no no puedo no tengo el valor vale pues si tu no le ayudas lo haré yo oh oye solta a la chica quien eres tu? metete en tus propios asuntos si solo estábamos teniendo una agradable charla lárgate lo siento tengo que admitirlo nunca he podido pasar al lado de basura sin tirarla del contenedor te has dicho? nos acabas de llamar basura será mejor que vigiles esa boca tío duro porque si te metes si metes el hocico donde no toca puede que te lo partan ah si? espera eso parece un cuchillo si no hago algo Kiryu-san podría ser apuñalado igual que mi compañero no puedo no puedo dejar que vuelva a pasar trágate esto ya oh Kiryu-san bien estás a salvo estás bien? estaba muerto de miedo pero tenía que hacer algo que coño? ahora un madero quiere infrincarnos has arruinado la pequeña sorpresa que tenía preparada eh? es que no sabéis lo peligroso que son los cuchillos? podrías matar a alguien ja esa es la idea mira cuerpo cuerpo escombro si no quieres que te raje date la vuelta y vuelve con tu novio a comisaría mi compañero no se echaría atrás pero de que hablas tú ahora? señorita es oportunidad márchese de aquí vale carajo no dejes que se vaya no tan rápido vosotros quedáis detenidos eres hombre muerto subnormal así me gusta oficial Kiryu-san? es mi deber como ciudadano ayudar a la policía cuando necesita ayuda así que vamos a ponernos manos a la obra muchas gracias que nos jodan a los dos bueno vamos a levantar vamos a partir vamos a levantar esta gente a ver está ese man aquí venga para acá venga venga levántate levántate dónde está ese man? voy a cambiar de estilo de pelea venga para acá vamos a hablar vamos a ver venga vamos a meter vamos a meter vamos a meter Listo Cambiemos a este Uy vean al polocho Está teso Tomelo Ah eres muy fuerte Carajo Quería llevármelos a comisaría pero se han escapado Gracias por la ayuda Antes Creí que estaba acabado Cuando me atacaron por detrás Fue Fue como cuando apuñalaron a mi compañero Al ver que tu vida estaba en peligro la adrenalina Hizo el resto Me alegro mucho que estés bien Kiryu-san Nah tampoco ha sido para tanto No Pero hay algo por lo que quiero darte las gracias De no haber sido por ti Habría huido de la situación como siempre hago Pero esta vez me he quedado Y ha sido solo gracias a ti Sienta bien vencer a tus demonios Si Mi compañero nunca habría huido al ver que alguien era puros Al contrario hubiera sido el primero en echar una mano Aunque por dentro ahora mismo soy un manojo de nervios Tenía tanto miedo que me temblaba todo el cuerpo Apuesto a que mi compañero se reiría si me viera así No creo Seguro que estaría orgulloso Disculpa ¿Qué ocurre? ¿Aún le persiguen estos matones? Eh no Es Gracias por ayudarme Y es usted muy apuesto ¿Qué? Oh elea Antone ¿Quién? ¿Yo? Solo quería decirle lo agradecida que estoy Oh Y quiero que tengáis esto Decide expiderar ese sacrificio Tengo que irme Te he llamado apuesto Casanova Yo Apuesto Bueno Cuando estaba muerto de miedo Fuiste tú el que acudió en su ayuda Eso te convierte en su caballero de brillante armadura Kiru-san He tomado una decisión No voy a abandonar el cuerpo Seguiré siendo oficial Y lo haré lo mejor que pueda ¿Sí? Sé que no soy un gran policía Y que ahora mismo solo sirvo para los registros Pero voy a dar un paso adelante Y enfrentarme a todo lo que hasta ahora me ha hecho ir Y así algún día Seré un oficial de primera como mi compañero Suena genial Buena suerte Gracias Oh Kiru-san ¿Te importa si te hago un registro rápido? Que le acabo de ayudar ¿Qué? ¿Ahora mismo? Sí Cero rapidito Ah No me friegue Sabía que tenías algo especial Kiru-san ¿Especial? Sí Eso es Un corazón amable ¿Ah? Sí Era un policía incapaz de hacer su trabajo Y tú me has espabilado Apuesto a que desde el principio Planeaba subirme la autoestima ¿No? Sí Tal vez Desde luego Sí que vi algo especial en ti ¿Ah? Algo que sabía que saldría en el momento oportuno Coraje El perro cobarde Sí Vale ahora Sí que estamos esperando Bueno Ya somos dos Supongo que es algo en lo que tendrás que mejorar Sí Lo haré Gracias por todo Oh De hecho amigo Al oficial Suelto en registros Kikuchi Y esa misión ¿En este juego a qué servirá? ¿Qué función? Mira ¿Dónde está el guardado? Esto Guardado ¿Dónde está el teléfono? ¿Aquí a la vuelta? Así Bueno Ya hice esta secundaria Voy a ir al otro lado ¿Por dónde es que voy? Ya morí el primero Voy a ir al otro lado Bien Ah que quiero ir a entrenar ¿Qué tendría? Un permiso ¿Cómo voy de vida? Bienvenido ¿Qué vamos a comer? Esto Esto Increíble Me acabo de curar Ok Ahora por aquí ¿Qué tendría ahí? Hay enemigos aquí Pero no quiero Una secundaria ¿Me sale una secundaria acá? Dios ¿Dónde está el productor? Si no se presenta en el lugar de la sesión Estamos fregados Jodidos Bueno Tuvo una discusión muy fuerte con el director En el último rodaje ¿Te acuerdas? Probablemente aún esté enfadado Sí Nuestro dire es un poco especialito No se verá lo más mínimo Aunque eso suponga una Pelearse con todo Cristo Yo veo que la mayoría de personas Tampoco la traga Quizás haya una huelga En fin Ya como sea Si intentamos rodar en exteriores Sin el productor El director se va a volver loco de verdad Quizás podemos encontrar a alguien Que sepa pasar por él Sí Estaría bien Alguien que sepa mantener la calma Mientras se traga Toda la Caca que el director le lance Necesitamos un tío Con una obra potente Alguien que imponga respeto Con su sola presencia Supongo que gente así No es fácil de encontrar ¿Eh? Sí Tienes razón No creo que aparezca un tío Así dando un vacío por la calle ¿Eh? El espectáculo de continuar Esa chulería de nata Esa imagen autoritaria Y ese aire de peligrosidad Ese es nuestro hombre El hijo del productor Acaba de entrar en escena ¿Eh? Espere Por favor espere Nuestro salvador Es decir usted Señor El de Laura Imponente Y la pose arrebatadora ¿Ah? Sí, sí Me refiero a usted ¿Puede conocernos un minuto? Somos la productora De un programa de televisión ¿Y qué queréis de mí? Espera Vamos a grabar Un corto en un restaurante De barrio Es para un programa De alimentación Pero nos falta una persona Y estamos desesperados ¿Nos echaría una mano? ¿Yo? ¿Y cómo puede ayudarlos Alguien que no tiene Ni la más remota idea Del mundillo del televisivo? No, no No Con ese aura tan magnífica Lo único que tiene que hacer Es estar de pie Y parecer autoritario Oh No puedo ver Su aura es tan brillante Que me deslumbra Deje el trame ¿Me estás vacilando? No, en serio No le estamos sumando el pelo Estamos siendo totalmente sinceros Nosotros haríamos Todo el trabajo duro Bueno, en realidad Igual le pedimos Que nos ayude A cargar algunas cosas O tareas simples Pero Ayudar en un programa de televisión ¿Eh? Supongo que no es algo Que todo el mundo Pueda experimentar Por favor Tiene que ser usted Nadie más puede hacerlo No exageraban Al decir que estaban desesperados ¿Les ayudo? Hagámosle Hagamos secundarias Vale, os ayudaré Pero si no me lleva mucho tiempo Genial Muchas gracias Oh Me llamo Mori Soy el asistente del director Y este es Kawaguchi Nuestro cámara Hola Soy Kawaguchi Es un placer conocerle Soy Kiryu Encantado de conocerlos Y bien ¿Qué supone que tenga que hacer? Verás El productor se supone Que debería estar aquí Pero le surgió un imprevisto A última hora Y no podrá venir Así que Necesitamos que te hagas pasar por él Kiryu-san Espera, ¿qué? No tengo ni idea De cuál es la faena De un productor Pero ¿no se supone que Es un puesto muy importante? ¿A qué va? Te puede parecer eso Pero lo único que hace Un productor Es pabonearse Como si fuese Alguien poderoso Es puro postureo ¿Ah, sí? Bueno Pero Yo no tengo ni idea De lo que hay que hacer La gente se va a dar cuenta Que soy un impostor ¿No? No te preocupes En cuanto Te pongamos unas ropas Más del estilo ejecutivo Podrás Pasarás por un productor Perfectamente ¿Los productores Tienen un estilo propio? Por supuesto Y ahora Vamos a convertirte En un pez gordo Ok 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 Ahí, vean eso Estas pintas Dios mío Chicos ¿De verdad Los productores Llevan esta pinta? Sin ninguna duda Eres la viva Imagen de un productor ¿No estás de acuerdo Kawaguchi-san? Sí Vale Y decirme ¿Qué supone que tengo que hacer ahora? Pues mira Nuestro director Está de camino Lo único que necesitamos Es que trates con él Y cumpla sus órdenes Puede llegar a ser Un poco Diva Y empezar a pedir cosas raras Pero tú sigue el error Y todo irá bien No creo que salga bien Pero vete lo que puedo hacer Podría saltarme Esta secundaria ¿Sabes? Solo que quiero disfrutar El juego tal cual Llegará en cualquier momento Oh El director está aquí Allí Allá vamos Kiryu-san Te hace el pego Tú solo intentas Ser natural ¿Ser natural? Entendido Buongiorno Mis adorables Ahí ustedes Tienen de hablar italiano Buenos días Mori-chan Guten Morgen Cielo Ahora usaba expresión Alemana Guten Morgen Ah Guten Morgen Para usted también No cambies Nunca mori-chan Cuento contigo Blink-blink-chan Ching-nene Semana es gay Que demonios ¿Dónde está nuestro intrépido productor? Quiero ver a mi Lira-chan Lo siento Lira-san Ha llamado Esta mañana Diciendo que está enfermo Hoy le va a sustituir Kiryu-san ¿Kiryu? Nunca oí hablar de él Es auténtico Es auténtico Nene Por supuesto Ha hecho muchos trabajos Al otro lado del charco Esta es su primera grabación En Japón Desde hace tiempo Por eso No habrás oído hablar de él Muy bien pues Sex la vie ¿Eso es francés? Sex la vie No me importa Quién eres Pero que sepas Que cuando estás conmigo Tienes que darlo todo ¿Capiche? Ah Capiche Ay dios mío Per Kiryu-san Este es nuestro director Papillón Cactus-san Soy Kiryu Encantado Importante en todos los aspectos de la vida ¿Qué debería hacer? Seguir la corriente Hacer el tonto Imponer respeto Seguir la corriente Nada de tonterías Debo seguir con la farsa Director papillón Es un papillón Es un profundo honor Conocerle señor Casi me veo encima Kiryu-san Por un momento Pensé que eras un Yakuza Virgen santa Cuento contigo Hoy Kiryu-san He intentado ser natural En el saludo Y parece que ha ido bien O eso creo De pianito Suena reggae A contratiempo Bueno, a lo que vamos ¿Dónde está nuestro Florero Parlante? La necesito a mano Para la toma de la cena ¿Florero Parlante? ¿Será algo televisivo? Sí Sobre eso Nuestra reportera Nagasawa-san Llegará un poco Un poco tarde ¿Eh? Entonces ¿Por qué estamos aquí? Era tu trabajo Organizarla al personal Lo hiciste, ¿no? Perdón Olvidarle el horario A tiempo Pero ya está de camino Imbécil incompetente Si no pasamos el tiempo Joderemos el restaurante Mira, Mori Eres un buen chico Pero esta No Esto no Sala nada Lo siento Perdón Pero este tío Ha pasado de ser La Hello Kitty A Hitler En un segundo Está claro Que no está bien De la cabeza Azotea es cabeza ¿No? Oh, aquí viene Perdón Llego tarde No problema Muñecas Somos muy pacientes Claro Pacientes Oh, la, la Pero que deslumbrante Estás hoy Oh, Kato-san No seas tonto Muy bien, gente Que empiece la fiesta Sismos plate Flight Fantástico Todo el mundo A sus puestos Vamos a rodar Eh, Mondiú Pero que es esto ¿Dónde está el deleble? Oh, perdón Enseguida lo traemos Perdón, Kiryu-san ¿Puede acercarte A esa mesa Y traerme el deleble? ¿Deleble? Mejor miro Que hay en la mesa A ver si adivino Que es Claro Ahora mismo El deleble Pues madre No me va a gustar la idea Oh, hay varias en la mesa Hay varias cosas en la mesa ¿Cuál es la que quieren? Deleble Tiene que ser algo de atreza Coger la comida Coger la goma de borrar Coger el cuchillo Coger la comida Porque van a hablar de comida Deleble es esto Ey, aquí está el deleble Gracias Kiryu-san Ponlo en la mesa Por favor Vale Ay, Dios Serán los palitos Oh, que pinta más deliciosa ¿A que sí? Quiero que lo saborees ahora Manténlos Manténlo en esos deliciosos labios Esta toma será mi Tour de Force Gracias Y perdona por hacerte ir a buscarlo Kiryu-san No, no te preocupes Pero oye, Kiryu-san Me alegra que hayas adivinado Que el deleble es como llamamos A los atrezos de consumo Como la comida Sí Me ha imaginado que desaparecería Cuando se come Brillante Esta toma ha salido perfecta Gracias a ti Pues de algún modo Pues de algún modo Me las he apañado Para ser útil Oh, tiene una pinta deliciosa Hay muchísimo Pero parece tan sabroso Que me lo comería De una sentada Bien La toma está siendo perfecta Perdóname, Kiryu-chan Pero todavía tenemos que grabar más Tomás estas como Con ese deleble ¿Te importaría frutearlo? Claro Frutear El deleble ¿Qué significa eso? Dejar solo la fruta Llamar a un frutero Colocar la comida en ángulo Frutear Dejar solo la fruta Dejar solo la fruta Frutear, eh Lo tengo Está mal que yo lo diga Pero lo he dejado niquelado Ey Ya lo he fruteado Brillante, Kiryu-chan Vamos a echar un vistazo Bien, bien Has quitado toda la carne Dejando solo las frutas Y verduras Gracias por un trabajo ¿Qué? ¿Pero qué ustedes has hecho? ¿Algo malo? ¿Algo malo? ¿Algo malo? ¿Cómo demonios? Se supone que vamos a grabar esto ahora ¿Qué? Cuando fruteas un adverso Significa que lo colocas en ángulo Como cuando un frutero Lo expone en su estante Así es más fácil filmarlo ¿Cómo puedes no saber eso? Así que eso es lo que significaba Ahora el cocinero tendrá que preparar otro plato He retrasado el rodaje Carajo Gracias por una comida deliciosa Estaba buenísima La toma casi ha terminado Perdona Kiryu-san ¿Puedes burlarte del atrezo? Es casi la hora de romper el set ¿Pero qué carajos significa burlarse del atrezo? Y romper el set? Recoger los platos Ya lo sé Gracias Kiryu-san Estaba seguro que sabrías que burlarse significa Apartar los atrezos para empezar a recoger el set Era obvio De esta manera podemos dejarlo todo recogido En cuanto terminemos de filmar Eres muy listo Kiryu-san Te adelantas a las necesidades que van surgiendo Saludemos todos al mejor productor del mundo Y bueno No, en serio Nos estás ayudando un montón Claro, le retrasé hace un rato la filmación Pero bueno Parece que lo he hecho bien Gracias a todos Gracias Eso es todo Nos largamos de aquí Supongo que ya hemos terminado Oiga, las secundarias se gastan sus buenos 20 minutos más o menos Estas secundarias boas Nos has salvado Kiryu-san Has controlado la jerga del mundillo como un profesional No oye qué Ha sido divertido Lo has clavado Es raro ver a un productor hacerse cargo como lo has hecho tú Por favor, acepta esto como agradecimiento Collar magnético ¿Y para qué me sirve eso? Tienes todo lo que es necesario para ser un gran productor Kiryu-san Nos encantaría volver a trabajar contigo ¿Qué está pasando aquí? Ay, llegó el duro El productor Lira ¿Ha salido bien el rodaje sin mí? Pues verás que le digo yo El productor ¿Pero qué demonios? ¿Para qué te molestas en aparecer ahora? ¿Necesitas que te lo ponga en un teleprompter? Estamos aquí para enseñarte modales Te vas a enterar que por tenernos trabajando como esclavos hasta la madrugada ¿Quién crees que eres? Nos metimos en este mundillo porque amamos la televisión Pero gracias a ti no tenemos tiempo ni de verla Eso no es manera de vivir ¿Qué puedo decir? Cuesta sangre, sudor y lágrimas hacer un programa de televisión Maduren, caballeros Otro de tus discursos, director ¿Pero quién te ha dicho que eres tan importante como para hablarle así a un productor? Ya estamos hartos de ti Por eso hemos boicoteado la grabación de hoy Estamos en huelga ¿Boicoteado? Más bien habéis dejado que vuestros loriqueos se interpongan en vuestro trabajo Y os consideraréis profesionales Ladra todo lo que quieras Pero esta es la última vez que te vemos la cara Vamos a terminar este show con un final feliz Para nosotros Joder Oh Dios mío, ¿qué hacemos ahora? Yo me ocupo ¿Kiry-chan? A ver, vosotros Eh, ¿quién coño eres tú? Me llamo Kiryu, soy el productor No voy a permitir que aconseguísme a mi equipo Kiryu-chan, yo... Espera, ¿tú eres mi sustituto? Esto acaba de ponerse más interesante Te voy a enseñar lo reemplazable que soy Venga chicos, ocupémonos de este farsante primero No, ustedes no quieren esto, ustedes no quieren esto Carajo, pensé que lo alcanzaba a esquivar Que es en el piso, ya Uy, usted Carajo Carajo Listo Listo Tomelo Pero, ¿de dónde habéis sacado este tío? Vámonos Kiryu-chan ¿Estás bien? Oh, sí Un millón de gracias, Kiryu-chan Es lo menos que pueda ser un novato como yo Así que, estabas fingiendo después de todo, Kiryu-chan ¿Lo sabías? No soy idiota Sabía que pasaba algo raro desde el momento en que te conocí Eras como un pez fuera del agua Supongo que no puedo engañar a un profesional Pero si lo sabías, ¿por qué no te deshiciste de mí enseguida? Porque Kiryu-chan Lo hiciste lo mejor que supiste con mucha pasión Lo mejor que supiste o lo mejor que pudiste con mucha pasión Yo creo que era la traducción A pesar de no tener ni idea La televisión no es un amante gentil Un solo minuto o incluso unos segundos de montaje Se pueden cargar cientos de horas de grabación Es como nos gusta llamarlo una lucha real Es un desafío que exige un nivel de precisión increíble Y mucha habilidad y experiencia Pero hay algo que incluso mucho es más importante Y es, a mí, es pasión ¿Pasión? Creo que la televisión le da a los espectadores sueños y esperanzas Ahí fuera hay gente a la que podemos inspirar a cambiar de trabajo O incluso de modo de vida Creo que la televisión es un medio que puede mejorar la vida de las personas Puede que tengas razón Indudablemente Por eso hacemos los programas con pasión Sin importar lo tortuoso que sea el proceso Como creadores somos creadores de sueños Es nuestro deber pasar esos sueños a otras personas Indudable, doctor, estás hecho Lo sabes, ¿verdad? Pichipicha Solo soy un perdedor dominante incapaz de mantener un equipo unido Quiero imbuirles mi misma pasión por el trabajo Pero parece que soy incapaz de transmitírselo Director Cato Lo que acabas de decir Me ha conmovido Tenemos mucho que mejorar Quiero hacer más Quiero hacer mejores programas Quiero crear espectáculos que inspiren y diviertan a la gente Quiero canalizar nuestra pasión en el arte del cine Así que por favor Que queremos que siga con nosotros Igual que hasta ahora Chicos Parece que sí se les ha transmitido ¿No crees? Tienes tú mismo Tu mismo sentido de la pasión Quiero echar gracias de corazón Eres un producto genial No vas a dejar de seguir dándonos esperanza y sueños, ¿verdad? Au contrair Monfre Al contrario, mi amigo, debe ser eso Vamos a mostrarnos sueños que ni siquiera sabéis que tenéis Muy bien, chicos Reunión de producción Vamos a diseñar un plan para hacer mejores programas desde el principio ¿Qué? Acabamos de terminar Tenga piedad Ja, ja, ja Si, las secundarias se demoran su buen rato ¿Qué carajo significa desde el principio? A ver Vengo de allá Yo quería Bueno, peleemos un rato Carajo Está armado Perfecto Intocable Yo quiero decir A entrenar Para coger mejores movimientos Yo iba por aquí Acá hay un teléfono Lo que quiero es Esto es simple Levantar a estos manes que están fregándole la vida a la vieja Está armado tómelo voy a sobre este estilo un ratico ha sido una estupidez no lo haremos más no te lo puedo agradecer lo suficiente pero por favor acepta esto es lo que menos que puedas hacer has conseguido Big Redator Real déjenme pasar carajo venga 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 que esté acá eh lo pues jaja carajo no está apuntándole este a este vengase 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 es que me enviaron acá musiquita ni un video ok ya ahorita miro todo eso a ver antes de eso quiero venir acá ¿dónde es? es aquí a ver hey chico ¿estás listo para aprender mis movimientos? eh sí lo siento chico pero no hay nada que pueda enseñarte ahora no has mejorado suficiente tus habilidades para aprender nuevas técnicas mejora tus habilidades del estilo peleón en el menú de pausa a ¿cuánto tengo dinero entonces? ¿cuánto tengo dinero entonces? tengo 7 millones y toca a mejorar acá tengo que subir a este nivel tengo que subir a este nivel uy pero es que son 30 mejor dicho mejor dicho lo que tengo que hacer es hacer dinero en forma para poder eh aprender nuevas habilidades ¿no? en eso también pasa lo mismo uff ok entonces iré a la principal ¿qué pasó acá? ayúdame ¿quieres que te pinte la cara de chico? hágale creo que te la voy a pintar yo a ti ¿lo habéis oído colegas? ¡a por él! tomalo a ver tomelo me iba andando duro pero ya no lo siento no me pegues más gracias no te van a tratar lo mismo es siempre taurina en piedad voy a ir al baúl ah no no está aquí entonces vamos a guardar listo listo y ahora espera porque si en equipo no te derrean fácilmente ah no espere esto es aquí esta piedra esta piedra salvará cuando estés al borde de la muerte pero solo funciona una vez este collar alivia tu fatiga a través del poder de los imanes restaurando tu salud y permaneces quieto en combate me interesa que te pongas que te pongas eso en garantiza que vayas a encontrarte nada más fácilmente enteremos así por fin principal que horas son las 11 joder madre que me da el tiempo con este juego que tal Kiryu-kun? has comprado la caja que te pedí? si esta servida? genial es capaz de cumplir los recados simples eh? como puede este el edificio bueno pues este el edificio es guiado así que aquí es donde se esconde nuestro ocupa si vamos a subir hágale pues sin miedo al equipo venga es hora de que me des una clase magistral eh mira y aprende este debe ser el piso este debe ser el piso disculpe esta dentro Tsuji-san venimos el nombre de llamado tachibana 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 venga no es mucho pero disfrútelo con eso oye quien ha dicho que podías entrar que podías entrar oh este lugar es una pocilga vas a tener mucho trabajo para limpiar esto antes de que puedas mudarte tengo que leer mejor tengo que leer mejor mudarme ¿de qué estás hablando? no me voy a ninguna parte bueno puedes fingir que no pero este piso pertenece a Yamanoi-san ya que ha comprado el edificio y que sigas aquí más tiempo no le está haciendo ningún bien código civil artículo 395 ¿como dices? si eres de una inmobiliaria haz tu trabajo en el caso de una propiedad hipotecada los inquilinos de alquiler a corto plazo están legalmente protegidos de las demandas del acreedor hipotecario en otras palabras la ley está de mi parte en este asunto ¿quieres que vayamos a los tribunales? no seas tan obstinado eh si aceptas marcharse estaremos encantados de cubrir los gastos muy padre ¿qué? además mi empresa puede buscar una ubicación muy parecida a esta si bueno pero resulta que me gusta estar aquí y no me hace gracia que creas que puedes comprarme para que me vaya su jean se va a hacer levantar si igual ocupa que solo quiere una tasa por reubicación ¿qué es eso de ocupa? ¿estás lanzando falsas acusaciones contra mi? venga Tsuji-san dejemos de actuar el propietario está ansioso por coger este nido de ratas y convertirlo en un sitio rentable eso suena a problema suyo no mío y ya he terminado de hablar con los chicos de los recados si queréis algo más que venga el dueño a hablar conmigo ¿y qué tal si nos traes a los yakuzas para los que trabajas? ¿yakuzas? ¿yakuzas? hay mejores cosas que hacer que reunirse con gentuza como tú así que venga dale el recado a tus amiguitos de la yakuza el milagra Tachibana está aquí al mando ahora ¿hablas mucho para ser un agente inmobiliario? ya te hemos dado el mensaje hemos terminado Tsuji-san bueno, ha salido tal y como esperaba unas negociaciones duras has olvidado tus modales de etiqueta en la cafetería ¿en la cafetería? ah sí me dan pregunta en un momento hay un lugar para todo además no es Tsuji con quien te estamos negociando aquí el primer paso es traerlos a la mesa de negociación ¿traerlos? ¿te refieres a los yakuza? sí, a fin de cuentas ellos están en esto por dinero una vez que sepamos sus pretensiones deberíamos estar todos ansiosos por cerrar el trato llegaron los yakuza ¿y estos tíos qué? no eres el más avispado, eh, Kiryu-kun yo la otra parte negociadora más puntuales de lo que esperaba vosotros sois los de la Tashibana y odio que estáis aquí el nombre de Yamanoi-san y Yamanoi ¿y tú quién eres? oh, amigos vuestros ¿esto ocupa el edificio Sugita os está causando problemas? sí, unos pocos estaríamos encantados de tener una charla con él haría las maletas y se marcharía en seguida estoy seguro ¿y cuánto pides por tus amables y eficaces servicios? director grano le estoy a las inmobiliarias de Kamurocho veamos 7 millones deberían bastar vender un edificio de ese tamaño fácilmente son 100 millones de beneficios así que un 7% parece razonable ¿no crees? un tipo hace blanca en un cursito unos días y tú pides 7 millones igual es mucho dinero fácil, ¿no? nosotros estamos ganando dinero fácil ¿no crees? hoy en día vuestros inmobiliarios se sientan sobre montañas de dinero no significa que lo vayamos a comprar compartir contigo y aún así vas a ir a hablar con nuestro amigo ocupa ¿y cómo piensas obligarme? por supuesto por la fuerza, por supuesto ¿no es así Kirill-kun? hola ¿tenías esto planeado desde el principio? ¿más o menos? por ¿es demasiado abrumador para hacer el primer día de trabajo de un novato? no no, no creo que sea un problema vale pues mijo novatos tocándome los cojones voy a subir el precio para hacerme perder el tiempo el precio es su cara vuelta muraditos ¿y cuánto nos vas a subir la broma? 3 millones más eso hace un total de 10 millones y ahora a pagar vale pues a ver quién más viene a ver quién más viene salió perfecto ni un golpe cabrones nadie nos hace esto y se sale con la suya pues que te dijera me he quedado con vuestras caras desgraciados jejeje ¿de qué familia eres? el clan Toyo la asociación Taihei ¿la asociación Taihei? así que vosotros sois sus chicos los del lugar teniente de la familia Dojima Hiroki Awano demasiado tarde para enmendarlo habéis escogido mal a vuestros enemigos todo lo que podéis hacer ahora es esperar a que os aplastemos Kamurocho tiene más yakuza que estrellas en el cielo y teníamos que toparnos con los matones de un hombre de Dojima pues eso nos complica las cosas por supuesto por supuesto desde el momento en que fuimos tras el solar vacío estábamos obligados a enfrentarnos con ellos esto puede servir como un saludo amistoso entre vuestras organizaciones nuestras organizaciones y este que hace aquí escondido ¡Ey! ¡Pero si es nuestro Koopa favorito! ¡Suchi-san! ¡Si! ¡Si! ¿Y aún estás ansioso por seguir ahí arriba? ¡Están encantados de seguir nuestra conversación donde la dejamos! ¡Ehh! ¡Si! ¡No! ¡Yo! ¡Tu refuerzo es tan bueno! ¡Puedes verlo tú mismo! ¿Quieres buscar más amiguitos Suchi-san? ¡No! ¡Señor! ¡No se me ocurriría! ¡Oh! ¡Genial! ¡Entonces! ¡Andona esa habitación esa misma noche! ¡Si te encuentras por la mañana! ¡Sabe Dios que sería capaz de hacerte Kiryu-Kon! ¡Me iré esta misma noche! ¡Y perdón por las molestias! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Así que esta es su forma de hacer negocios! ¡No es toda mía! ¡Todo lo que se lo aprendí del jefe! ¡No ha estado mal para hacer tu primer trabajo! ¿Cómo lo has visto? ¡Mucho más fácil que el trabajo de los Yakuza! ¡Y que además haya gente dándole de las gracias! ¡Debe ser reconfortante! ¡Esa no es la cuestión! ¡No me venía ni la Yakuza por pensar que fuera divertido o por la gratitud de la gente! ¡Espera! ¡No me digas que planeas volver a la Yakuza en cuanto le pongamos las manos encima al solar vacío! ¡Claro! ¡Sinceramente no he pensado a tan largo plazo! ¡Me parece lógico! ¡Volviendo al presente! ¿Qué hacemos ahora? ¡Ahora! ¡Ya que hemos abrientado a la Okupa! ¡Es hora de informar al viejo Yamanoi! ¡Una vez que la hayas hecho! ¡Reúnete conmigo en Serena! ¡Un lugar cerca de la calle Tekaichi! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ok! ¡Ok! ¡Serena! ¿Qué es eso? ¡Un bar pequeño y acogedor! ¡Relájate! ¡Esta vez solo será placer! ¡Nada de negocios! ¡He pensado que podríamos tomar un trago para celebrarlo! ¡Yo invito! ¡Sorprendentemente generoso por tu parte! ¡Por supuesto! ¡Pero a cambio! ¡Informarás tú solo a Yamanoi-san! ¡Y Yamanoi! ¡Es un fanático de los bolos! ¡Con su propia bola y todo el tinglao! ¡Yo lo buscaría en Max Bowl! ¡Probablemente se encuentre ahí! ¡Max Bowl! ¡Entendido! ¡Max Bowl! ¿Qué hay en dónde? ¡Yo me acuerdo haberlo visto! ¡Ah! ¡Ya sé! ¡En la plaza está! ¡En la plaza teatro! ¡Estoy bien! ¡Es aquí arriba! ¡Véalo aquí! ¡Sí! ¡Es este lado! ¡No puedo ir a guardar! ¡No es justo! ¡No es justo! ¡No es justo que no pueda guardar! ¡No hay un guardadero antes de entrar allá! ¡Ah! ¡Sí! ¡No! ¡Aquí! ¡Este es el único! ¡No es justo! ¡No! 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 ¡Tú lo has dicho! Espero que unas cuantas costillas rotas le recuerden cuál es su sitio la próxima vez! Aunque apuesto a que no habrá una próxima vez Vale. ¡UnHціїакá! ¿Le van a cascar al cliente? Una vez que Yamano you esté fuera del juego tendrás toda esa parte de la ciudad para ti xitara san Doesn't bother you! No es difícil ver por qué te llaman el rey de los.. ¡ udah! Sí! myös que tenga razón y bien hecho por cierto esto me dará derecho a alardear de ante el resto de los cinco multimillonarios rey del ocio como el millonarios supo y otra que haces aquí ahí parado tranquilo amigo no pasa nada ya he tenido suficientes peleas por hoy mis puños necesitan descanso después de la última sesión además soy un tipo manganamio lo dejaré pasar por esta vez colega ya sabes lo que dicen el hambriento pelea y el rico perdona menuda cara tienes colega pasaba de recuerda no vuelvas a interponerte mi camino ¡en marcha! ¡sí señor! ¿quién era ese tío? su perrito faldero lo ha llamado rey del ocio sin reírse lo demás ha mencionado a Yamanoi aunque no me gusta lo que ha oído será mejor que lo compruebe ahora mismo ¿no puedo seguirlos? no pues tengo que ir por allá que le cascaron al viejo ¡Yamanoi-san! ¿estás bien? ¿habéis tenido problemas basando el lugar? está bien no te preocupes por eso pero está bien ¿necesitas que te llene? no estoy bien ¿podrías ayudarme a llegar al edificio subida? claro no estoy bien decía ahora cuénteme ¿cómo es la vuelta? perdona por las molestias te agradezco la ayuda y también que te hayas hecho cargo del asunto del ocupa no es molestia y olvídate de eso ahora ¿seguro que estás bien? sí gracias no es nada grave ayúdame a comprender ¿qué demonios ha pasado? hay un grupo de hombres que quieren echarme del negocio he estado rezando rechazando sus demandas desde hace algún tiempo y esto es lo que he conseguido ese grupo de tíos que va por ti no tendrá algo que ver con un tal rey del ocio ¿no? ¿qué? ¿dónde has oído ese nombre Kiryu-san? tuve un pequeño encontronazo con el tipo cuando venía hacia aquí estaba hablando de charle y zurrarle cosas desagradables solo he tenido que sumar dos y dos ya veo ¿de qué va? ¿quién es este tío? el rey del ocio es un magnate que hizo su fortuna dirigiendo pistas de patinaje y otro tipo de atracciones ahora es uno de los cinco multimillonarios cinco multimillonarios un grupo de cinco hombres se dice que entre ellos mueve más dinero en Kamurocho que nadie están el rey del ocio el rey del placer el rey de la electrónica el rey del juego y el rey mediático han estado apoderándose de todas las propiedades de Kamurocho que han podido y cuando no consiguen lo que quieren a base de talonarios utiliza la violencia y la extorsión mediante los matones que tiene a sueldo ¿cómo es que no había oído hablar de ellos? es la primera noticia que tengo porque han dividido a Kamurocho en cinco zonas cada una es regida por su prospectivo rey el rey del ocio la tiene tomada conmigo porque soy el último obstáculo para completar su monopolio en Akario Tengai-chi Tengai-chi tengo algunas propiedades clave en la zona ya ves y como están ansioso por quitarmelas me ha delictado con una pequeña demostración de fuerza ya veo no eres tú el que le interesaba sino tus propiedades pero ¿por qué llegar tan lejos? ¿para qué necesita todos esos edificios? en una palabra para lucrarse para seguir con sus juegos de dinero en esta extraña economía de pelotazos en las que nos encontramos cada propiedad genera ingresos y beneficios hace que parezca que el dinero crece en los árboles sobre todo aquí en el distrito de ocio más grande de Asia esos cinco se están preparando para jugar al ajerez financiero así que están desesperados por conseguir las mejores piezas y hay que los problemas de las piezas del ajerez ¿qué hay de los trabajadores que vienen en este tablero y solo quieren llevar una obra? entiendo a qué te refieres por supuesto pero esos cinco no piensan en nada que no sea su propio beneficio las vidas de los inquilinos el estado de Kamurocho no les importan lo más mínimo sus tejemanejes ya han arruinado la vida de mucha gente por eso quiero detenerlos si es que eso es posible a primera vista podría parecer que esta economía ha hecho de Japón un lugar más próspero pero creo que esta tendencia alcista que se ocurre si Kamurocho sigue sirviendo como tablero para los juegos de esos hombres terminará siendo una zona baldía completamente devastada ha pasado la mejor parte de la vida en este barrio amo Kamurocho y no quiero que termine así he pasado la mejor parte de mi vida por eso he estado batallando todo este tiempo pero este anciano cuerpo ya no puede más me temo que he alcanzado mi límite no diga eso no puede resistir un poco más Kamurocho se merece algo mejor que ser devorada por esa manada de hienas salvajes créeme nadie quiere más que yo quitarles esa ciudad y devolverla a sus buenos tiempos pero los 5 millonarios multimillonarios tienen más dinero que tú y yo podamos imaginar y ningún reparo a la hora de usar la evidencia para conseguir lo que quieren no puedo decir lo mismo ah ok entonces no hay nada que podamos hacer una cosa ¿cuál es? Kiryu-san tú Kiryu-san ¿qué? sí tienes la fuerza física para enfrentarte a los matones y un sentido de la justicia enquebrantable por no mencionar tus habilidades para minimizar pérdidas y resolver conflictos mira el caso de la Ocupa por ejemplo ha resuelto el problema que yo no pude resolucionar en abrir y cerrar de ojos si te hicieras a cargo de esta oficina es posible que pudiéramos plantarle cara es una locura me estás sobrevalorando no tengo ninguna habilidad para negocios y menos experiencia todo el mundo tiene que empezar en algún momento no les des muchas vueltas y como parte de mi petición de semejante favor me comprometo a ayudarte en todo lo que pueda además estás aprendiendo los entresifos de la inmobiliaria ¿no? pues esta tarea servirá como experiencia incalculable más te digo si fallas no alcanzaré porque están enviando un mensaje pero aún así seguro que hay alguien ahí afuera más cualificado para hacer esto creo que ahora eres tú el que se sobrevalora el número de gente que hay allá afuera con tus habilidades Kiryu-san además yo confío en ti más que de lo que crees y eso porque Kiryu-san con eso es un hombre llamado Shintaro Kazama ¿verdad? he oído que te creas en uno de sus orfanatos lo que me imagino que lo convierte en una especie de figura paterna para ti y has mantenido esa gratitud hacia él honrándole incluso después de haber prestado juramento a la familia de Lima ¿cómo? ¿cómo sabes todo eso? llevo tiempo buscando un hombre en el que puedo confiar y Tachibana se ha antes la recomendada sí fue muy amable al compartir tu historia conmigo bajo la condición de mantenerla estrictamente confidencial por supuesto eso significa que Tachibana ya ha dado el visto bueno a semejante locura correcto parece ser que Tachibana también cree que eres el hombre adecuado para esta tarea acá me van a poner a hacer administración de negocios como en el Like a Dragon tuve la forma que hablas es como si conocieras a Kazama en persona alcanzo a leer eso eso ya es historia antigua no puedo darte muchos detalles pero sí te he teído una cosa Kazama es la persona en quien más confío en este mundo ok no sé si siente como para hacerle creer que puedo confiar todo lo que tengo al hombre al hombre que tanto le respeta que tanto parece a él cuando era joven tiene sus ojos claros y esa mirada penetrante ok se conocen de tiempo ¿puedo pedirte ese favor? Kiryu-san Kamurocho necesita a un hombre como tú está bien si tan claro lo tienes lo haré lo mejor que pueda y como mínimo me servirá de aprendizaje pero no me culpes si todo se hunde por supuesto será uno no trabajar contigo en esto Kiryu-san vale pues empecemos ya voy a tener un bolsillo acelerado explicándote lo hace con el negocio pero va a ser difícil concentrarse con el lugar tan patas arriba como está avisaré a mi secretaria para que me ayude a limpiarlo ¿secretaria? no sabía que tuvieses una oh sí luego te la presento es encantadora y seguro que estarás de acuerdo con Kiryu-san así que ¿te importa ir a dar una vuelta mientras se arreglo la oficina? no debería llevar mucho tiempo muy bien voy a ir a guardar y acabo la transmisión de Yakuza por hoy estoy insistiendo que debería empezar este juego más temprano y ya van a estar limpiando su oficina debería dar un paseo y volver más tarde está el guardadero allí guardar perfecto luego por aquí por esta noche muchas gracias a los que me acompañaron la transmisión del Yakuza luego de ser la próxima transmisión que creo que será mañana a ver y continuar con el Yakuza un buen rato que me está gustando muchísimo el juego la historia me está gustando no me agota tener que hablar tanto tiempo que pasen feliz noche Dios les bendiga un abrazo hasta el próximo video chao pues ¡Gracias!